¿Cómo están, simples mortales? Soy yo, la estrella de cine musical andino nacional postmoderno barroco de TikTok, el desgraciado de Secaquivo. Como ustedes saben, en el video anterior hice mi video de audición para actuar en una Pinedo Production, la cual recibió críticas positivas de gente que sí sabe de cine en Turquía. Hola, soy Turquía y amo la lasaña. Yo sé que la mayoría de ustedes que ven en el canal de YouTube me conocen por mi infame actuación de Gaffer en el video musical. La Cortinita de AA, donde me robé el video musical haciendo que opaque a todo el resto del cast, como a este men o a este otro men. También recibiendo las mejores críticas, incluyendo algunas de Red 1. Tristemente no pude obtener mi producción de TV Nacional Andina, debido a que no soy lo suficientemente caucásico, pero pasó algo inclusive mejor. El espectador doméstico, un gran artista, fue donde la Luz Mandarina y le dijo ¡Hey! Hice este video musical de tu canción. A lo que la Luz Mandarina dijo ¡Guaso! ¿Pero quién sería capaz de hacer este rol? Necesitamos a alguien guapo, increíblemente talentoso, carismático y sexy. Así que llamaron a Fercho Max Power, a lo que les dijo Soy Fercho Max Power, y odio la lasaña. ¡Hijo de puta seca, güey! Y por eso dijeron, verga, llamemos a Seca Kibo, pero le ponemos lodo en la cara. Y así renací, como actor nacional. Y déjenme contarles la historia de lo que fue, porque literalmente casi muero. Pueden considerar este video musical como ¡Pautizo Kama 2! ¡Ahora sí es personal! Bienvenidos al Storytime de Cuerpo Llamas, o La Luz Mandarina, o como me gusta decirle, como casi muero haciendo arte. La filmación empezó el domingo a las 6 de la mañana. Yo me voy a dormir un día antes de la filmación, pongo mi alarma y me voy a dormir. El cantante de La Luz Mandarina, Pablo, tenía que recogerme exactamente a esa hora. Así que yo tranquilamente agarro mis sabanitas, me echo, y despierto al día siguiente, son las 7 y media de la mañana, viendo mi celular que estaba en silencio. No sé por qué miércoles la llamada, la alarma no había funcionado. Y tenía como 30 llamadas perdidas de Pablo. Pausa. ¿Qué tiene nuestra puta generación que odia usar timbres? Continuemos. A lo que me despierto de golpe, y casi entre lágrimas de vergüenza, llamo a Pablo, y él me dice, si no llegas aquí en 10 minutos, estás fuera, y el papel lo hago yo. Con mi corazón roto y en pijamas, agarro un cambio de ropa con medias, pantalón, y todo para estar abrigado, y lo pongo dentro de una toalla. Paro un taxi cualquiera y le digo, lléveme a la Villa Olímpica, donde les recuerdo, está prohibido filmar sin autorización. Y esto es un hecho muy importante, que yo y varios otros miembros de la filmación, no teníamos idea. Así que yo con la pinta de más loco, drogadicto, con una toalla, y su pijama, casi descalzo, llegando a la portería, le dice, ¿Cómo está? Vengo aquí a la filmación, a lo que me dijeron. ¿Filmación? Está prohibido filmar aquí. Y otros chicos me dieron la cual, y me dieron, 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 a ver, déjenme llamar, y no tenía crédito, obviamente, agarro mi toalla, busco mi celular de la toalla, y digo, ¿Hola? Ah, sí, oh, oh, perdón, ¿Por qué no se puede filmar aquí? Ustedes tienen razón, y ellos eran de, oh, genial, 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 así que fui, con toda la desesperación del mundo, listo para bardearme, o sea, la puerta de la Villa Olímpica está aquí, y yo me fui mucho más adelante, entre las tienditas esas de la Kumabi, donde venden ropa y todo eso, había un pequeño espacio, y había una reja, entonces estaba listo y preparado, para bardearme, saltar al otro lado de la Villa Olímpica, y meterme ilegalmente, y en medio proceso, apareció un guardia, yo estaba súper desesperado, estaba, 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 estaba siendo muy mal, había llegado ahí en 10 minutos, pero entre todos ese proceso, se estaba haciendo casi media hora, entonces yo aprovechando mi pinta de loco, en lo que apareció el guardia, solo me hice al confundido, además que estaba abrazando la reja, y no sé, y me di la vuelta, y me fui al farfocera del frente, y no logré entrar, así que, estaba bastante lejos de la puerta principal, ya no estaba con taxi, entonces corrí de nuevo hasta la puerta principal, y les dije, ah, sí, la filmación se canceló, pero mucha gente del cast, que son mis amigos, decidieron quedarse aquí, y no tenía nada mejor que hacer, y, 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 y están jugando fútbol adentro, ¿podría pasar a jugar fútbol con mis amigos? a lo que me dijeron, esta, yo soy pésimo para mentir, así que era obvio que estaba mintiendo, pero, puta mierda, no me creyeron, y yo ya no sabía que miércoles decirles para que por favor me dejen entrar, y yo era de, solo eran unas putitas, se canceló, pero tengo que estar ahí para cumplir lo que sea, por favor, por favor, déjenme entrar, que estoy tarde, y el guardia, una de las guardias, sintió mucha pena por mí, y me seguía preguntando, y yo lo único que hacía era evadir las preguntas, para que no piensen que había una filmación ahí, y se cansó de ese niño insistente de querer entrar, que parecía un adicto al crack, y dijo, pasa, y yo corrí como nunca en mi vida, estaba súper tarde, pero me fui hacia el lado equivocado, no a propósito, por si acaso, no me confundí, me fui al otro lado, porque según mi cabeza, si ellos me seguían para encontrar, dónde estaba haciendo la filmación, yo iba a irme hasta el otro lado, iba a interceptar la zona, y los iba a perder entre el medio del bosque, pinches perros, así que di toda la vuelta, para perder a los guardias, y llegué al lugar del rodaje, donde gracias al cielo, todavía no había empezado, estaban seteando la cámara, y esta es la perspectiva del director, estaban seteando la cámara entre unas plantas, y del medio las plantas, el director se asustó, porque un vagabundo estaba saliendo entre las plantas, y cuando se dieron cuenta, era yo con mi toalla entre las plantas, lleno de esas cosas pinchudas, que se te meten en la ropa, y procedieron a cagarse de risa, digamos, o sea, ese es seca, no mames, quedes aquí, por qué, por qué estás tan tarde, boludo, de dónde estás saliendo, y yo era tratando de explicarles, sí, los perdí, perdí a los guardias, qué miedo, no me han dicho que no podía avisar, que no se puede estar ahí, para filmar, entonces fui a la parte de atrás, y ahí estaba Pablo, Pablo ya estaba con el disfraz, él estaba dispuesto a hacerlo, pero lo vio, y me dijo, buenísimo, seca, a vestirte rápido, y vamos a empezar, y yo ya era como que, tal vez no la cagué tanto, y después llegó la policía, me cago, llegó la policía, para sacarnos de ese lugar, porque se supone que no se podía firmar ahí, yo lo único que quería, era dispararme en la cabeza, porque la estaba re cagando, y yo juraba, juraba que no era mi culpa, porque, o sea, no era mi culpa, no era mi culpa, no era mi culpa, así que todos decidimos cerrar nuestras cosas, e irnos a la locación de respaldo, y cuando estábamos en el auto, de Pablo, yo, espectador doméstico, y Alito Goldtut, me sentía absolutamente, la peor persona, del mundo, no solo había llegado ahí, también había cagado, la producción, entera del video, pero ni Pablo, ni espectador doméstico, estaban mal, ni enojados, ni arresentidos conmigo, porque ellos prácticamente, sabían que los iban a sacar del lugar, porque no fui el primero, en cometer ese error, así que me dijeron, tranquilo, seca, tú, tómate un café, come algo, no has desayunado nada, se ve que estás re estresadísimo, así que fuimos a la siguiente locación, y a una cuadra, de llegar a la filmación, el auto en el que estábamos, espectador doméstico, Pablo, Alito, y yo, se quedó trabado, en un charco gigante, de arena, y lodo, Pablo hasta ese punto, estaba tratando de mantener la calma, y estar tranquilo, pero ese momento, en el que el auto, ya no se movía, y estaba con la llanta, hasta dentro del charco, su espíritu, se destrozó, no había forma, de sacar, el auto, el universo, estaba en nuestra contra, ese día, buenas tardes, damas y caballeros, el desgraciado, así que aquí, estamos aquí con Aldair, el director de arte, del video musical, de la luz mandarina, cuerpo en llamas, aquí plantado, aquí plantado, sí, efectivamente, estamos plantados, super, 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 super esperma, super esperma, boludo, Pablo y yo, nos fuimos a la locación, a pie, mientras que, Alito Gold, se quedó, cuidando el auto, ahí empezó todo, me pusieron arcilla, en la cara, que era como un proceso, medio tedioso, me dieron la cabeza, de estuco, que créanme, que era mucho más pesada, de lo que parece, y tuve, que entrar al río, primero, eran plantas, con agua, y tenía que sumergirme, hasta el fondo, al punto de que, no se vea mi cabeza, pero si se vea la estatua, como que apenas, estoy cruzando, y todo eso, esa toma era fácil, porque las plantas, cubrían mi cabeza, y entonces, yo podía como que, farsear, que me había metido, hasta el fondo, entonces estaba a salvo, al menos pensé eso, porque en la segunda toma, tenía que sumergirme, completamente, hasta el fondo, para hacerlo, me han dado unas sandalias, y yo perdí las sandalias, dentro del río, porque me quedé estancado, y otras cosas, y tenía un miedo, increíble, a los bichos, pero no tan fuerte, como para no hacerlo, no, yo en serio, en serio, en serio, quería hacer eso, me encantaba, estaba en mi momento, sabía que no me habían llamado, por ser buen actor, sino porque era, el único loco de miércoles, que se atrevería, a hacer esas cosas, sumergirme ahí, fue lo más sencillo, porque supongo, que estaba con energías, y estaban poniendo, louta de fondo, así que yo estaba, re, re pompeado, y todos, al ver lo lindo, que estaban las tomas, y las imágenes, que estaban quedando, el humor del set, mejoró, todos estaban más alegres, y estaban felices, con el trabajo, que estaba saliendo, de este bicho tremendo, asqueroso, saliendo del agua, era hermoso, mientras que Alito, estaba en su travesía, de poder, sacando el auto, llamando un montón de gente, tocando puertas, como sea, dale Alito, tú puedes, después de esto, poco, re en el Dakar, juro, Alito, Gold Tooth, en el Dakar 2022, habíamos acabado las tomas, la arcilla, se había terminado, y el frío, me empezó a atacar, sentía como escalaba, por mi espalda, y yo solo, mantenía en constante movimiento, para estar caliente, si decía algo, podía preocupar al crew, y no quería dar más problemas, de los que yo ya había dado, entonces, acabamos de filmar, y todo el crew, se fue directamente, para ir a ayudar a Pablo, y a su auto, lo cual, fue inútil, estaba demasiado, estacado, espectador doméstico, llamó a su padre, para que los ayudara, y porque él tenía una camioneta, y una cadena, y iba a ser muy fácil, sacarlos de ahí, pero mientras tanto, todo el resto del crew, tenía que ir a la siguiente filmación, porque nos estábamos quedando sin tiempo, no filmación, locación, Pablo y Alito, se quedaron ahí, en la espera de ayuda, espectador doméstico y yo, nos fuimos a buscar la silla, y luego de eso, yendo al Piraí, donde era la siguiente locación, nos llama Pablo, y nos dice, tu papá, ya vino a recogernos, nos ayudó, estamos en camino, todos felices, festejando, que bien Pablo, ya está bien, ya está más tranquilo, está en camino a la locación, vamos a llegar al mismo tiempo, y vamos a poder filmar, ya casi llegando, nos llama el papá, de espectador doméstico, para decirnos, estamos en la ubicación, que enviaste, no hay nadie, ni nada, aquí, hubo un silencio, no tan largo, en ese momento, nadie entendía, qué putas había pasado, Pablo nos había dicho, que su papá, ya lo había rescatado, entonces, era como un silencio, de duda, y de miedo, y la primera voz, que se habló, fue la mía, y lo que dije fue, un fantasma, entonces, empezaron a cagar de risa, nadie, nadie entendía, qué estaba pasando, no pensamos más, Pablo ya no contestaba, así que decidimos, ir directo a filmar, llegamos a la locación, y también llegó Pablo ahí, entonces, él y yo fuimos a hablar con él, y espectador doméstico, le explicó, que su papá, no lo había ayudado, que cuando su papá fue, ya no había nadie, Pablo se sorprendió, se asustó, y él procedió a contarnos, que apareció una camioneta, de la nada, salió un hombre, parecido a espectador doméstico, los miró, y sin decir nada, les dio una cadena, y los sacaron ahí, de golpe, no dijo nada, ni gracias, agarró su cadena, después de sacarlos, y se fue, ellos juraban, que era el papá, de espectador doméstico, pero no era, y yo estoy seguro, que era un fantasma, pero no importa, empezaron las tomas, en el Piraí, que si no parecen fregadas, fueron muy, muy, muy difíciles, en total, estuvimos casi, 10 horas, filmándome, mientras yo me caía en agua, y estaba sufriendo, y recuerdo que me decían, agarrá la cabeza, como si fuera pesada, y yo era de, la puta madre, la cabeza es pesada, llegó un punto, en el que tenía que alzar la cabeza, ya era casi mediodía, media filmación, tenía que sostener la cabeza aquí, y no daban mis brazos, no daban mis brazos, no entendía, por qué miércoles, estaba tan débil, me estaban prohibiendo, de cargar cosas, para ayudar en el set, que tal cosa, y yo quería ayudar, pero no me di cuenta, que ya no tenía fuerzas, supongo que mi cuerpo, para tratar de mantenerse caliente, estaba como que, gastando el doble de energía, y llegó el punto, en el que ya estaba muerto, mis brazos no daban más, si pueden ver en esta escena, en la que estoy corriendo, luego de haber filmado esa escena, me caía el agua, y me mareé un culo, y les dije, estoy mareado, y estaba como que, estaba mal, y decidieron parar un momento, y yo no quería que paren, para nada, porque solo quería, que el video musical, terminara, se extendían las cámaras, y daba todo de mí, pero apenas se apagaba, me echaba el piso a descansar, fueron pasando tomas, 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 el personaje era miserable, estaba cansado, estaba hecho tal, y yo cada vez, cada toma siguiente, estaba más y más, relacionado, al personaje principal, llegó un momento, en el que trajeron comida, y yo no podía comer, porque tenía toda esa masa, en la cara, y ya me la habían sacado, y puesto como 4 o 5 veces, y no quería volverme a sacar, y volverme a poner, así que me hicieron, un pequeño huequito, en la boca, en el cual me podían poner, papas fritas, y era la única forma, en la que podía comer, era como que me la daban, y era como que ganso, tragándolas hacia arriba, para que no toque el borde, de mis labios sucios, y me llegó a la verga, me llegó a la verga a comer así, me saqué todo, y me puse a comer como pude, porque necesitaba energías, y después me lo volvieron a poner, no tienen idea, el proceso, de ponerse esa cosa en la cara, era un infierro, espectador doméstico, lo que hacía, era que la agarraba, y la lanzaba a mi cara, como si fuera cemento, para que se pegue, llegó un punto, en el que le dije, me enojé, y le dije, si haces eso una vez más, me voy, porque dolía mucho, pero también la mierda, se despegaba mucho, ya no tenía fuerzas, ni calor corporal, estuve horas, de horas, con ropa exterior, como ropa interior, húmeda, todo húmedo, no sé cómo, no he salido escaldado, de ahí, acabamos la filmación, en esa última toma, me saqué todo, y ustedes, nunca en su vida, van a ver a un actor, tan feliz, en su puta vida, de haber terminado con todo, me lo saqué, me saqué la más, que era, recuerdo que estaba Omi, una amiga con la que hablé antes, para que me preste su estudio, y otras cosas, y recuerdo que fui con la cara, y yo le dije, ¿te acuerdas de mí? Y ella me dijo, ah, ah, no, no, no te puedo reconocer, y ella era de, nos conocimos antes, y ella era de, ¿dónde? Y yo, en un sueño. Esa vez es la, el punto es que me saco la cosa, todo, y me vi en el espejo, era, era, ya me había acostumbrado, a verme como un monstruo, entonces cuando me saqué las cosas, era como que, soy hermoso de nuevo, y ahí Omi me reconoció, ah, sí, tú eres ese boludo, y era de, sí, soy ese boludo, y era como que, ah, cabrones, cabrones, y empecé a putear un montón, obviamente de chiste, ¿no? ah, era muy hermoso, era muy hermoso, esa toma final, donde están los, los bros con los ponchos dorados, qué cosa sexy, qué cosa sexy, punto es que estaba muriendo, con Pablo, llegué a mi casa, bañarme con, como por dos horas, no paraba de salir tierra de mi cuerpo, todo el crew estaba muerto, Pablo estaba con el espíritu destrozadísimo, Samuel el camarógrafo, igual, él tuvo que estar en exactamente las mismas tomas que yo, pero con una cámara red pesadísima, pero el día había acabado, y me fui a dormir, pasaron unos cuantos días, unos cuatro y cinco, y me enfermé, me enfermé como nunca, no sabemos si fue por lo del río o qué, pero tenía saballón en mis pies, me vino una fiebre tremenda, tuve que ir a cinco médicos, me recetaron medicinas a la cual resulté ser alérgico, me dio fiebre tan fuerte que empezaron a sangrar mis ojos, fue jodido, dejé de hacer streams como por dos semanas, hubo un pequeño momento en el que creíamos que no la lograba, y solo me puse a llorar porque ya no podía hablar ni caminar, ha sido una locura, ha sido una locura, pero gracias a Dios me logré recuperar, fue genial, es parte de la historia, no sabemos si está casado, no me gusta decir que me enfermé por la filmación, porque ahí le he hecho la culpa a la filmación, y para mí esa filmación ha sido perfecta, parece que me dio dengue, hasta ahora los médicos ni nadie sabe, no saben qué es lo que tuve, si quieren saber más de la historia médica, avísenme de lo que sea, hice un stream sobre eso, puedo hacer otro storytime, que la verdad me gusta mucho hacer estas huevadas, si no vieron el video musical que se estrenó hace poco, se los recomiendo, chicos, es muy bueno, tiene una gran historia de fondo, y probablemente hagamos un análisis más artístico, en vivo en Twitch, con espectador doméstico, y Pablo, porque tiene historia, tiene narrativa, es un video que no está hecho, no es una locura de pónganle gracias a este brother, y bótenlo al río, no, tiene sus razones, entonces, ya los recomiendo chicos, nos vemos en Twitch, o en el próximo video, los quiero mucho, a ver si hayan gustado la historia, y ojalá les guste más el video musical, los amo, cuídense.